Buenas tardes, gracias por venir aquí, voy a empezar con unos estudios breves que son inspirados a imágenes de Roma que es mi ciudad natal, el primero se llama Verón, Dinos de las Bolondrinas, el último se llama Campo de Fiori, que es un famoso lugar en Roma donde en la media se solía quemar los herpes y digamos es una plaza muy conocida, muy viva como mercado y me inspiró este estudio en forma de tarantella, así que voy a tocar unos estudios breves. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.